Música ¿Cómo están? Bien. Antes que nada, muchísimas gracias Paula por presentarme. Y me encanta que Paula tenía un mate acá, ¿no? Porque la gente cuando... Ahí está, me pongo en el medio, ¿no? La gente cuando me ve con un mate es como que me mira medio raro, ¿no? Como que empieza a ser como... Mirá, un chinito con mate y tipo... Yo los veo así cuando ustedes comen sushi, ¿no? O sea, quédense de broma. Bueno, esto anda perfecto, ¿no? Porque la última vez que hice streaming el operador prendió el antivirus y la verdad que fue como bastante incómodo, ¿no? Pero creo que está todo bien, ¿no? Bueno, me presento, mi nombre es Akira. Akira es el nombre que me pusieron mis padres que son de Chivilcoy. No, mentira, mentira, mentira. Como dijo Paula, yo soy argentino e hijo de japoneses, ¿no? Como una especie de oriental más de invalvanera. Pero yo soy un oriental medio raro. Porque si me ven, soy una mezcla entre el chinito de Working Dead y cumbio. ¿Viste? Como una fusión. Me encanta que los padres se están matando la risa ahí atrás. Yo soy una especie de fusión medio rara. Pero cuando le digo a la gente que nací en Argentina, me dicen cosas como, no, vos no sos argentino. Porque no importa dónde naciste, sino de dónde es tu sangre. Y yo pensé que era B positivo, no saca. O sea, no entiendo por qué la gente me trata así, ¿no? Porque, a ver, yo no digo que en Argentina sea un país racista. Yo amo Argentina. Pero sí, hay mucha gente racista, ¿no? Yo estaba en el bondi y le cedo el asiento a una señora, chiquitita, blanquita, tipo un algodón con artritis. Y cuando le doy el asiento me dice, está muy bien lo que haces. Los inmigrantes le tienen que ceder el asiento a los argentinos. ¿Por qué? Aparte, yo no entiendo, ¿no? Como que hay gente como que es cada vez más vieja, es cada vez más facha, ¿no? Es que como que con la joroba le sale un bigote acá. Bueno, yo tengo una abuela que es así. Ella vive en Once. No sé si conoce de ese barrio, que es como una especie de cóctel de la Inadi. Bueno, mi abuela siempre dice cosas como... Esto peruano de porquería tiene que volver a su país. ¿Y vos sos de Osaka? Aparte, ella vivió 10 años en Paraguay. Es doble inmigrante. Vamos a la casa y comemos sashimi con tereré. Le metemos salsa de soja al chipá. ¿El sushi de mandioca? Pero lo más raro es que ella no te habla ni japonés ni castellano. Tiene un idioma propio. Tipo un japonés nazi. O sea, ella está caminando tranquila y te dice... Aquí, 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 aquí. ¿Vos sabés por qué el país está así? Es por esta gente que... Estaba en un taxi. Y cuando me subo, lo primero que me dice el chabón es... Che, ¿votos chino o japonés? Y yo le digo... No, señor. Yo soy hijo de japoneses. ¡Ah! Porque si eras chino, te bajaba. Yo nunca entendí esa cosa de racismo selectivo. Y aparte, esa cosa que hay acá en Argentina como de chino malo y japonés bueno. Bueno, cuando nosotros fuimos los aliados de los nazis en la Segunda Guerra Mundial... Porque vieron que en ese sector como que cada uno tenía su representante, ¿no? Como que en Alemania estaba Hitler, en Italia Mussolini, Japón mi abuela, ¿no? Y como que cerraba ese círculo hermoso. Es como que con todo este tema del COVID, es como que la gente nos empezó a mirar de otra manera, ¿no? Es como que ahora nos tienen miedo, ¿no? Es como que la gente nos mira con terror, ¿no? Es como que si mi cara fuese el exorcista, ¿no? Es terrible. O sea, cuando estaba en la etapa previa, antes de que llegue acá en Argentina, yo viajé sentado. Siempre. Tipo, o sea, yo estaba en el subte, hacía así. Y de repente, fru, Moisés. La gente se separaba cuando me veía. Y ahora también pasa, tipo, yo estaba caminando en la calle, veo a un chabón y cruza. Y tipo, yo dije, ya está. La próxima le robo. Tipo, voy y lo encargo y le digo, flaco, dame todo. Y me dice, ¿qué? Dame a todo, te toso. ¿Cómo que te toso? No, es más, ¿querés que te muestre lo que tengo acá? ¿Qué, qué, qué, tenés un arma? No, murciélago, dame todo. Este, no, es terrible. O si no me pasó que pasé al lado de una señora y cuando me veas esto. Es como, y yo no sabía si era por el COVID o porque soy otaku, ¿no? O sea, para la gente que no sabe, la gente, otaku, somos la gente que nos gusta el anime, como a mi familia comer arroz, ¿no? Porque es así. Nosotros comemos arroz todo el día. O sea, 10 kilos de arroz no duran dos semanas. Aparte, en Japón hacemos todo con arroz. No tenemos papel de arroz, licor de arroz. Este, celofán de arroz, ¿no? O sea, para mí somos celíacos y nunca nos dimos cuenta, ¿no? Es terrible. Este, y sigue, me siguen pasando un montón de cosas, pero, este, yo por este tema del, de conseguir trabajo, estuve trabajando de actor, ¿no? Pero es increíble porque cuando trabajas de actor y buscas papeles cuando sos oriental, es como que nunca sales del delivery, cajero de supermercado, empresario, ¿no? Como que nunca hay un oriental atendido a una fotocopiadora, ¿no? Y es como que siempre, siempre, siempre te hacen hablar con acento, ¿no? Como que no existen orientales acá en Argentina que hablen castellano y siempre te dicen como que trates de meter un acento chino. Y tipo, vos sabés que chino, japonés y coreano somos todo distinto, ¿no? O sea, les explico la diferencia. El chino habla con la L, pero no puede pronunciar la R. El japonés pronuncia la R, pero no puede pronunciar la L, y los coreanos tienen facha, ¿no? Este, no, no, y cuando le di, bueno, yo trato de hablar con, tipo, con mi acento, ¿no? Como más así, como japonés, y empiezo a conocer como, oh, corewa, watashiwa, kontekara, kontekara, kontekara. Y el de atrás de la cámara dice, no, pero meterle más estereotipo. Y digo, ¿qué querés que haga? Que se enchufa una heladera. Dale, chabón. ¿No? Y con este tema de ser actor, ahora empezaron a ver lo que son los castings online, ¿no? Que la diferencia es que vos te grabás, le mandás a la productora y ahí ellos te eligen. Y me tocó hacer el casting de una serie donde tenía que interpretar una escena que le confesaba mi amor a una persona que me gustaba mucho. Pero, ¿qué pasa? Cuando tenía que hacer la escena, alguien que estaba dentro de mi casa me tenía que volver la letra. Y yo vivo con mi vieja. O sea, tenía que decirle a mi madre, a los ojos, que estaba enamorado. Y era una escena después de hacer cosas, ¿no? O sea, era bastante incómodo mirar a mi madre y decirle, qué rico estuvo lo de la noche. Y yo anoche había comido milanesas. Tipo, no me sentía bien con toda esta situación, ¿no? Y ya dentro de todo, para ir como cerrando, resulta que yo contó el año pasado con el tema de la economía. Estuve a punto de irme a vivir a Japón, ¿no? Porque no sé si sabían, pero en Argentina, perdón, en Japón hay un montón de empresas que están buscando gente de Argentina para contratarlas para allá. No estoy leyendo los comentarios, ¿no? Pero calculo que están diciendo, ah, ahora tirá el dato, ¿no? Pero esto es verdad, porque Japón en este momento tiene un problema que la gente no se casa, por ende no tienen hijos, por ende no tienen mano de obra, ¿no? Es como una especie de maru botana, pero al revés en Japón. Entonces, ¿qué pasa? Yo la verdad que me sentía un poco raro, ¿no? Porque, ¿qué puedo aportar yo como argentino a Japón, que es una potencia del primer mundo, ¿no? Dulce de leche, Fernet, Lamona Jiménez, ¿no? ¿Qué le puedo dar? Como, hey, volvás a ver, yo te elijo. Y yo ya estaba medio emocionado, ya tenía todo cerrado. Y cuando hago la última entrevista con el tipo que supuestamente iba a ser mi jefe, me dice que yo no puedo ir. Porque tenía un tatuaje. Y yo esto no lo sabía. En Japón creen que si tenés un tatuaje, sos de los Yakuza. Los Yakuza, no sé si saben, es la mafia japonesa. Te matan cinco veces antes de que toques el suelo. Referencia a los Simpsons, ¿no? Y está todo bien. Pero yo no creo que un mafioso tenga un tatuaje de Naruto. O sea, yo me imagino, ¿no? Estar caminando en la calle. Me ve un policía y me dice, ¡alto policía! Y yo tipo, ¡no me vas a atrapar con vida! Bueno, eso fue todo de mi parte. Muchas gracias. 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 Gracias.